Estamos en la Gafasé de la Lunes, Julia Alcález y Fernández Alcález. Bueno, la histología fue principalmente la base de nuestro estudio, el libro de nuestro trabajo, y es el estudio de los tejidos que va desde los confusos celulares, sustancias intercelulares, líquidos corporales hasta los órganos y sistemas que están presentes en cualquier organismo. También con la histología se pueden hacer estudios de otras disciplinas, como fisiología y anatomía. Bueno, la castilla del mar es un estidodermo, son de los grupos más presentes en las costas, y hay aproximadamente 2.000 especies, se distribuyen en todos los océanos, y se encuentran desde los 0 hasta los 6.000 metros, se pueden encontrar en fondos arenosos, rocosos o coralinos. Bueno, el organismo que analizamos fue el Faria piramidata, que está dentro de la familia Ophi diastéide, y una forma de identificarla es porque es una estrella piramidal, tiene un disco agultado y elevado, cuenta con una coloración que es como grisácea, marrón, con tonalidades amarillas. También sus brazos son triangulares y flexibles, lo que le permite situarse en espacios pequeños, como entre las rocas y entre corales. Bueno, su distribución es del lado del Pacífico, y se encuentra desde California hasta Perú, y en el Golfo de California se encuentran en la tosta este y en la tosta oeste. La porfología de la estrella está cubierta por esquinas opáculas en la superficie oral, y en la parte oral se encuentra su boca, de donde se extienden los brazos. Y en los brazos, en la parte igualoral, se encuentran los surcos amulacales, que es de donde se contienen los pies amulacales. Bueno, en la parte interna, tiene un endoesqueleto constituido por estructuras de carbonato de calcio, llamado círculos. Estos se encuentran distribuidos dentro de esa camulacral, como si fueran figas de esas amulacrales. Y la pared del cuerpo está organizada en tres capas de tejidos, la epidermis, la dermis y el estereo celómico. Nuestro objetivo fue identificar y distribuir los órganos de la estrella de marparia piramidata, haciendo uso del tipo de células y tejidos que se encuentran en el medio. Esta metodología. Para eso empezamos por la colecta, que hicimos la pichiringa a recolectar por medio de buceo superficial la estrella de marparia piramidata. Después, al siguiente día, se llevó al laboratorio y se procedió a la infección del organismo. Los cortes que hicimos fue de brazo distal, medio, proximal, disco, pieza amulacrales, borrada y intestino. Se colocaron en el cistocacete y se metió en un frasco de aplicación. Diez de los cistocacete se metió en el formato del 10% y dos se metió en un fijador secreto que era anticanol, miel y agua de agua. Después se elaboraron las muestras y se procedió a la descalcificación, con acción clorídica del 10%, luego se procedió a la deseducación, con etanol a 70, 80, 90, 96, y después tres alcoholes de 100 absolutos, alcohol etílico, alcohol etílico y cistocílico. Luego se procedió al aclaramiento de las muestras con citrosol, esto fue para quitar el alcohol que se le había puesto antes de las muestras. Luego se procedió a la infección con parafina, se metieron cortes en parafina y luego a la infusión con el cual se hicieron bloques para poder cortar en un microtomo leica y se hicieron cortes y se conectaron en un cortaobjeto, los cuales luego se introdujeron en un baño de hidrotación y se dejaron en una placa caliente para tratar. Después del siguiente proceso fue la tinción, que para esto primero se procedió a la desparacinación de las muestras, en esto se metieron en tres filores, luego se pasó a la hidratación, que se pasó a listopopanol y aetanol. Luego se realizaron las inscripciones, y las inscripciones que realizaron en esta práctica fueron la glucosilina de gilocina y el floxina y triclómica de gomori, después se procedió a la deshidratación de las muestras polietanol y también se ven las concentraciones, luego el aclaramiento con citrosol P y después se desmontaron las muestras poniendo botas de resina, citosil y el gil y se colocó un purocero. Una por favor, los resultados los ordenamos en tres secciones. La primera sección son las estructuras del cuerpo, la segunda el sistema digestivo y la tercera el sistema de recorrer. Bueno, aquí en esta imagen se pueden observar los hocículos marginales, que son estructuras que forman parte del endoesqueleto y están compuestos por carbonato de calcio. Se observan como espacios en blanco porque en el proceso ideológico hay un paso de descalcificación, entonces desaparece el carbonato de calcio y solo se ven sobre los planos. Según Mutsuke y Ima, los hocículos marginales solo se encuentran en la periferia lateral del brazo. Y bueno, los hocículos marginales se pueden dividir en dos hocículos, macro-hocículos y micro-hocículos. Los macro-hocículos son los espacios grandes del carvazo de calcio y los micro-hocículos los espacios pequeños y forman como redes. Bueno, ambos, ambos hocículos, cuentan con cuatro distintas células, esclerocitos, celomocitos, células neurosecretoras y neuronas. Sin embargo, en nuestra figura, en nuestra corte, solo se ven escleromocitos y celomocitos. Y esto según Harrison y Chia es debido a que las células neurosecretoras y neuronas tienen estructuras muy parecidas al tejido conjuntivo que lo cubre, entonces se llegan como a oculti y no es fácil identificarlas. Bueno, los esclerocitos se tienen en un color más oscuro y los celomocitos se tienen en un color más claro. Y este, por ejemplo, es un corte de los micro-hocículos que se hace aquí, donde las redes de los micro-hocículos se ven muchísimo más compactas que los macro-hocículos. O sea, los macro-hocículos casi siempre se ven en ese espacio en blanco y en los micro-hocículos se ven toda la red con los celomocitos y los celomocitos. Bueno, en la siguiente estructura del cuerpo, como mencionamos, bien, existen diferentes hocículos en todo el brazo. Pues los anteriores fueron los hocículos marginales y estos son, este de aquí que tenemos aquí, es un hocículo apical que está en la parte abogada o apical de la estrella de mar. Está rodeado por el tejido conjuntivo y tiene, bueno, se insertan fibras de músculo, que son estas que están aquí, que provienen de esta etapa del músculo longicircular, ¿verdad? y luego hay una etapa de tejido conjuntivo del jala que rodea una estructura boide que se conoce como el músculo apical que es músculo transitudinal. Y, bueno, esto como a comparación de un nuevo estudio que hizo luego que terminó en 2017, ¿verdad? Con Nasteria Rubens, es que, la diferencia es que Nasteria Rubens la zona, el músculo apical, el músculo apical y este, el capa del tejido muscular es súper delgadito, o sea, casi ni se nota la diferencia entre el hocículo y el, bueno, no se nota la transición del hocículo al músculo apical y en cambio nuestra estrella es la misma. En este imagen es un corte de quesambulacrales donde se observan los hocículos ambulacrales que son otro tipo de hocículos que solo se encuentran debajo de los quesambulacrales que son los quesambulacrales que son los hocículos que se encuentran como insertados como vigas y está rodeado siempre de tejido conjuntivo que da sostén y bueno, los quesambulacrales según Einstein Brown en 1972 están están comprendidos por seis capas la primera capa es una cutícula delgada de tejido conjuntivo la segunda es una capa de células ilípticas secretoras la tercera es una capa de tejido conjuntivo donde también se pueden encontrar células neuronales es la cuarta capa la quinta es una capa del músculo y la última capa que está cerca del humer es epitelio celómico en esta imagen no se llega a observar tanto pero en esta de Pomori pues solo se logran observar cuatro capas no las seis y pues son la capa de las células secretoras el tejido conjuntivo el músculo el tejido conjuntivo es el músculo y el epitelismo bueno este es un corte longitudinal de la parte inferior de las brazos donde podemos encontrar los hocicos dosambulacrales que le dan sostén a los pies dosambulacrales que son estos de aquí estos hocículos dosambulacrales están conectados por un músculo denso que se llama músculo intambulacral transversal este conecta a los dos hocículos dosambulacrales en la parte superior están unos que se llaman músculos supra ambulacrales transversales que ayudan al movimiento de los pies ambulacrales aquí lo más importante de esta imagen y por la que la pusimos es esta uve de aquí esta uve de aquí es es llamada como cordón nervioso radial y viene desde el centro de la estrella que es el anillo nervioso esta parte es la que lleva como los estímulos nerviosos a todo el brazo de la estrella con como reacciones mandadas del centro de un disco luego aquí encontramos a los penicelarios que son estructuras que únicamente están descritas para estrellas y para erizos se encuentran a todo lo largo de la estrella y están construidos del músculo también de carbonato de calcio pero por el proceso de descalcificación no los podemos ver estas le sirven a las estrellas para limpiarse o hasta para ganar presas están rodeadas de tejido conjuntivo porque se encuentran en las periferias de la estrella cordón que se encuentran siempre entre los microcículos y pues si son tus pies larios son literalmente pies amulacrales identificados como con una garrita bueno el siguiente estructura del cuerpo que tenemos es el sistema digestivo el cual se compone de tres partes que es el estómago cardíaco el estómago periódico y el ciego periódico a su vez el ciego periódico se compone de las puestas de TITMAN y el ciego periódico en sí las puestas de TITMAN conectan el estómago al ciego periódico y esto es lo que tenemos aquí que tiene una menor densidad celular y luego está el ciego periódico que tiene una menor densidad celular y está acomodado en forma de acordeón bueno esto es un acercamiento al ciego periódico el cual como les digo tiene en forma de acordeón y aquí tenemos bueno en el sistema digestivo hay tres capas en todo el sistema digestivo que es el epitelio de revestimiento una capa delgada del tejido conectivo y el epitelio que es un cerómetro en el ciego periódico encontramos que el epitelio de revestimiento tenía las células típicas de este epitelio que son células alargadas cilíndricas muy pegadas con un núcleo vasófilo en distintas condiciones por lo cual se identificó como epitelio cíndico pseudo-stratificado abajo de esto tenemos la capa del tejido conectivo y este es el epitelio celómico que tiene células tres cúbicas a plan y esto corresponde con lo que Anderson dijo acerca de las tres capas que tiene el ciego periódico aquí encontramos la célula principal que encontramos fue la célula típica o célula de sostén que son células con los dos núcleos cerebrales y ovalados y bueno pues esta fue la única célula que se encontró en el ciego periódico este es un corte de las bolsas de tilma donde como mencioné tiene una mayor densidad celular aquí tenemos el mismo epitelio cíndico pseudo-stratificado que viene de aquí para acá una tercera muy de la capa del tejido conectivo y el epitelio celómico está conformado por el criterio plan en las bolsas de tilma perdón encontramos en la parte apical ribeta en cepillo o borde en cepillo y bueno en esta también aparte de las células típicas que son las que están aquí encontramos estas que son las células simógenas que tienen una vacuola esférica y ganan oraciones hacia la parte artical bueno estuvo interesante buscar las células en el sistema digestivo ya que realmente hay cinco tipos de células que son las del doce bueno son cinco y las dos y esto se debe según también Anderson y Chia que en el sistema digestivo las células hemógenas sus vacuelas y sus granulaciones desaparecen cuando la estrella está en anilación o está en hambruna y eso corresponde con lo que posteriormente les vamos a mencionar acerca de las gónadas en el caso de nuestro organismo resultaba ser una hembra que presentaba ovocitos la pared de las gónadas estaba compuesta por el estereocinibre y el estereocinibre y el estereocinibre y por ovocitos previtelogénicos y nitelogénicos los ovocitos previtelogénicos que en este caso eran más abundantes son estos de aquí que eran un poco más gozados y tenían un núcleo céntrico con un núcleo no excéntrico y se encontraban más en la periferia de la gónada los ovocitos los ovocitos estaban un poco más hacia el centro con un núcleo no tan excéntrico bueno esto de que nuestra estrella presentara más ovocitos previtelogénicos que vitelogénicos García Diego Martínez García nos dice que esto significa que esta estrella se encontraba en el estadio de desarrollo o de crecimiento que también en el mismo trabajo él dice que esta especie tiene un periodo o sea se encuentra en esta etapa de enero a junio que fue cuando nosotros la sacamos bueno en el trabajo de Benítez Villalobos y colaboradores nos dicen que en julio para algunos esteroideos y para esta especie por ejemplo es el periodo de desove lo que entonces puede decir que nuestra estrella sí se encontraba en estado de crecimiento porque estaba próxima a acercarse a este estadio a la maduración y al de desove y eso es eso es Aplausos